Buenas, bienvenido de nuevo a mi canal, mi nombre es Paola Niño, hoy les voy a preparar un sánduche, los ingredientes son pan integral, huevo y queso, se pone el pan en la sanduchera, se hace el huevo batido, se le pone el queso y se le pone también el huevo, se le pone la otra capa de pan, se cierra la sanduchera y se deja por 5 a 10 minutos y así es como yo preparo un sánduche, si les gustó el vídeo dale manito hacia arriba, no se les olvide suscribirse, los invito a ver mis otros vídeos, gracias, chao a ver mis otros vídeos, gracias, chao, chao. Gracias.